Yo te doy gracias, oh Dios, gracias, Padre Santo, por el regalo maravilloso de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Tanto amo Dios al mundo que dio a su único Hijo, nos dice la santa palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto te he amado Dios a ti, tanto mi amado Dios a mí que dio a su único Hijo, lo dio todo para que en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, tengamos vida y salvación eterna. Padre Santo, gracias, gracias por ese regalo maravilloso, gracias por ese regalo infinitamente grande, infinitamente poderoso, porque si Jesús está con nosotros, si Jesús vive y si Jesús ha vencido la muerte, a Satanás y al pecado, para destruir en nosotros todo lo mal que pueda haber en nuestras vidas, en nosotros, Señor, y para que nosotros nos levantemos y salgamos de nuestras tumbas también y comencemos a vivir una vida nueva. Entonces, Señor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Como dice San Pablo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Santo, bendice a este hijo tuyo que está viviendo este programa, bendice a esta hija tuya. Levántanos, oh Dios, de nuestras tristezas, quita de nosotros, oh Dios, cualquier sentimiento negativo que pueda haber en nosotros, que hemos estado anidando por tanto tiempo. Quita, Señor, nuestras ansiedades, quita, Señor, nuestros miedos, quita, Señor, nuestros pasillos, nuestra soledad y llena el corazón de cada uno de tus hijos, oh Dios, con la plenitud de tu gozo, sabiéndonos, amados por ti, Señor, sabiendo, Señor, que lo ha estado todo por amor a nosotros, para que nosotros, de la mano de Cristo Jesús, un día podamos estar contigo, Señor, y podamos tener, Señor, la plenitud de tu gloria en nosotros y a través de nosotros, y podamos contigo, Señor, vivir esa vida eterna que Cristo Jesús nos ha prometido. Bendice, Señor, santifica, Señor, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya que está viendo este programa, y llenos, oh Dios, de esa actitud positiva que tenía San Pablo, que decía, si Jesús está conmigo, yo todo lo puedo en el que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque conmigo Jesús, tomado de mi mano y yo de la de él, vamos a caminar juntos en la victoria de los hijos de Dios. Alabado seas Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor, por siempre. Y hermanos,